Llegan las vacaciones y vuela el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como pasarlo increíble ¿Cómo esto? Lanzar un puente, luchar con la mamia Subir la torre y pez por fuera Descubrir un ser que jamás existió Luchar monos en la bañera Suelta en practicar, crearle a los robots procesos de Frankenstein ¿Por qué está aquí? Todo encontrar a un país quinta, tu hermana furioso pone ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de diversión, la escuela tardará ¡Vamos, Perry! No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Pineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos!